El final de juego de Nanchis estuvo épico. Ay no, aquí viene Roblox. Hola Roblox, ¿ahora quién nos invadió? No papu, vengo a decirte que el juego de Robits ya no funciona, tenemos que arreglarlo. Y ya es la segunda vez, ¿qué pasa? Tenemos que ir a la oficina para arreglarlo. Bien, ¿y qué vamos a hacer aquí? Tenemos que apagar los servidores y prenderlos otra vez. A ver, dale. Listo, solo presiono este botón y ya está. Presiona el botón. Achis no me deja presionar lo que pasa. No, ¿se está borrando ayuda que hago? XD Espera, ¿tú quién eres? Espera, yo soy experto en esto. Supongo que tú causaste todo esto, ¿cierto? Y estás molesto por algo. ¿Piensas que Robits es copia de tu juego? Ok, entonces quieres que lo borremos y hagamos una colaboración oficial. Espera, eso es una bomba.